Soy Ana Tabela Desde Oaxaca, Oaxaca, para el mundo y un poco más allá Saludos a mi pueblito querido que tanto te extraño y te llevo en mi corazón Santa Ana Tabela, Yautepec, Oaxaca, a San Miguel, Nejapa de Madero, El Camarón, Teguantepec, pueblos aledaños Algún día iré a visitarlos nuevamente Si alguien, independientemente de donde sea, desea tener comunicación con un servidor Mi celular es 4191-222857 Para los que gusten ustedes comunicarme Muy bien, esta rola Se la confuse a una amiga mía, jovencita, una niña pequeñita Que se enamoró prematuramente de una persona un poco más grande que ella Mi amiga es guapísima Abrazos Quería de cualquier forma llamar la atención de esa persona que tanto amaba Independientemente cuando alguien te ama Pues bueno, se dan las cosas y cuando no, aunque quieras no se puede Un día Al ver que sufría un poco Me sentí a platicar con ella Y le compuse esta canción Que dice más o menos así Como explicar Ese amor que tú sientes por él Y no logra captar Serán los detalles insuficientes Que tú le das Que tú le das O simplemente No te quiere lastimar Y sea tiempo ya Despertar De ese sueño Despertar Sé que sufres tanto al verlo Y te mueres Porque se fije en ti Y darías todo por un beso Un beso suyo Te haría feliz Y en las noches tú no duermes Por pensar Solo en su querer Y a tu lado Te imaginas Que lo tienes Tomas la almohada Pensando Que lo abrazas Solo a él Y al despertar Él ya no está Y al verlo nuevamente Deseas estar Entre sus brazos Y la historia Volverá a empezar ¿Cómo explicar Ese amor Que tú sientes por él Y no logra captar Serán los detalles Insuficientes Que tú le das O simplemente No te quiere lastimar Y sea tiempo ya Despertar De ese sueño Despertar Cuando alguien no ama A alguien Es muy difícil Que se den las cosas Y hay que saber Hasta dónde llegamos Cuando no se puede No se puede Espero y le haya gustado Esta rola Esta rola se le llama Despierta ya Un saludo A mi pueblito Santa Ana Tabela Te llevo en el corazón Santa Ana Tabela Yautepé, Oaxaca Soy Ana Tabela Para el mundo Y un poco más allá Si alguien desea Tener alguna comunicación Conmigo Mi número telefónico Celular es 41-91-22-28-57 Nos estaremos viendo Hasta pronto Tenercom Tenercom Subtitulado